La taifa andalusí de Lorca Nos ubicamos hace aproximadamente unos mil años, en plenos siglos X y XI. Primero, el territorio de Lorca vive un periodo de paz y prosperidad, permitiendo un florecimiento cultural que debió estar en consonancia con el desarrollo urbanístico y político administrativo de la ciudad medieval de Lorca, que en estos años, por otra parte ya, había adquirido el perfil urbanístico de una importante medina islámica. Una amplia alcazaba en la meseta que coronaba la ciudad, la medina en las heladeras que bajaban al río, y al pie de ésta se desarrollarían los arrabales, barrios artesanales y cementerios que separaban la población de la fértil e inmensa huerta regada por el río Guadalentín. En el año 1038, se extinguía el esplendor del eminato independiente de Almería, pues la antigua cora de Tumil fue conquistada por Adelacil, rey musulmán de Valencia, y con ella pues también las tierras urquinas. Las consecuencias de esto para la Lorca medieval serían algo nunca visto en nuestra historia local. El año 1042 significa para la Lorca la apertura de una época de gran esplendor. Su gobernador, Maíben Sumadit, proclamó su independencia del emir valenciano, y fue capaz así de crear un principado lorquino independiente que se extendería hasta las actuales provincias de Baza y Jaén. Pocos años después, en el año 1050, en Lorca había una importante familia adinerada y de alto nivel social y político. Su nombre, según las fuentes, nos va Nulubum. Estos controlaron la política de este intenso territorio lorquino. Fundan una taifa independiente que duró unos 20 años y a través de esta impulsan diferentes iniciativas dirigidas a la prosperidad y bienestar de los lorquinos. Son significativas las actividades culturales que se desarrollaron donde cobró especial protagonismo, como bien lo señalan los documentos de la época, el poeta intelectual lorquino Aben Alag. Los productos comerciales con mayor fama exportados desde Lorca al comercio internacional eran tejidos y perfumes, que eran habituales, por otro lado, en puestos y tiendas en el foco comercio principal de la ciudad medieval musulmana de Lorca. También es muy relevante citar la producción desde esta época ya en el Lorca de la cerámica artesanal, técnicas y elaborado de entonces que perviven entre los artesanos lorquinos en la actualidad. La ubicación de los hornos cerámicos en el Lorca durante los siglos IX y X se ha documentado por las excavaciones de la calle Rojo, llevadas a cabo hace unos años. Entre el material más sobresaliente del horno exhumado están los jarros y jarritas pintadas en rojo con motivos epigráficos, vegetales y geométricos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.